¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí vamos a tener que poner ojo también con el tema de las cajas de mercadería. Aquí ya la cosa, discúlpenme el término, se degeneró. La otra vez dijimos en este mismo programa que el DAEN llevaba 12.216 cajas, si es que no me equivoco, tenían orden de compra. Hasta ahí era todo fantástico. Pero hasta ahora no se ha podido acreditar que esas 12.500 cajas fueron entregadas todas o en su totalidad a los colegios. No hay certeza. ¿Por qué yo lo digo? Porque al menos yo he preguntado a los colegios que recibieron parte de esas cajas si cubrieron el total de la matrícula de ese establecimiento. Y ninguno de los tres colegios a los que yo les consulté cubrió el total. Por lo tanto, si compraron 12.000 en ese momento, yo sé que ya se han emitido más órdenes de compra con fondos de educación. Por lo tanto, que si son con fondos de educación, se debían haber repartido en los colegios entre los alumnos para que iban a sus hogares. Salieron dos órdenes más, por lo menos de 1.000 cada una. Y la matrícula total del departamento de educación supera un poco más las 10.000. Por lo tanto, uno debe entender que estaba dando para cubrir toda la matrícula. Y seguramente, quizás para colaborar, seamos generosos y de buen corazón a algunos alumnos por segunda vez. Y quizás, aparte de los funcionarios del departamento o algunos miembros de la comunidad educativa de los establecimientos. Pero eso no se ha dado. Matemáticamente no se ha dado. Después llegaron las cajas del gobierno. Casi 3.000 cajas que el gobierno le ha encomendado al municipio, le haga llegar a los vecinos de Linares. Lo primero que dijo el alcalde es que no se las iba a entregar a nadie que haya recibido algún tipo de ayuda ya del gobierno. Los bonos o el ingreso de emergencia. Pero resulta que a otros vecinos le responden que no le pueden dar porque las cajas vienen con nombre y apellido. ¿Has escuchado eso, no? No, primera vez que lo escucho. Es decir, no es que las cajas vienen con nombre y apellido, entonces no las podemos entregar a cualquiera. Pero el mismo alcalde dice que yo lo encuentro sentido y se lo aplaudo, que le quiere entregar a aquel que no ha recibido ningún otro tipo de ayuda. El tema es que yo he visto entregar cajas y le entregan y se van. Nosotros esperamos que no se saquen fotos, que nos parece súper bien. Como dijo el alcalde, no hacer un show de la desgracia y de lo mal que le está pasando la gente. Pero lo mínimo es que se debería sacar una firma de la recepción de esa caja. Y me llama mucho la atención que no se saquen firmas. Entonces, ¿cómo le van a rendir cuenta al gobierno local, que es la gobernación, por la entrega de las cajas? Es raro porque la Contraloría precisamente generó un instructivo en el que establece lo que se debe cumplir al momento de la entrega de las cajas. ¿Para qué? Para poder justificar que la misma forma entregada a la comunidad. Nombre, dirección y firma. Es lo mínimo que debe haber. Nombre, dirección y firma. Y es más, en algunos instantes debieran después ir a verificarse, al azar algunas direcciones de los documentos que se entregan de rendición, si efectivamente llegaron cajas a esos domicilios. Entonces, si firmó dos veces, ¿cuántas cajas firmó? Vecina, vecino, yo le voy a decir una cosa. Si a usted le hacen firmar dos hojas o dos documentos, ponga a ojo lo que está firmando. Porque es lo más probable que podría ser que alguien se equivoque y ponga una ficha de las cajas de la municipalidad y otra ficha de las cajas de la gobernación, pero reciba una sola caja. O sea, si a alguien le molesta lo que le digo, créame, así de claro estoy yo desconfiando. ¿Sabías tú, Carlos, que hay cerca de dos mil cajas del gobierno guardadas en estos momentos y hay gente que está esperando ayuda? Y que solo se está haciendo farándula de las treinta y cinco mil que ahora se van a entregar. Oye, esas cajas, ¿por qué no se las han entregado? Supuestamente ya deberían estar todas repartidas. Me imagino que no hay capacidad logística para hacer la entrega, porque otra cosa que es lo que podría yo entender, ¿por qué no se han entregado? No habrá capacidad logística. Supongo, no hay camionetas, no hay camiones tres cuartos, no hay alguien que tenga vehículos para repartir, no hay un punto de entrega donde la misma gente puede ir. Quizás no sería lo recomendable para no aglomerar la gente, pero es extraño que todavía tengan cajas almacenadas. Y estamos esperando las treinta y cinco mil. Escuchaba el alcalde en la mañana decir que ha sido medio complicado comprar las cajas porque las quieren comprar en comercio local, no se las quieren comprar en los supermercados. Pero las catorce mil que le compraron al DAE las traían teóricamente de Santiago. Parece que van a haber iniciaciones de actividades esta semana, Carlinares. Me imagino que van a parecer harto vendiendo cajas hoy día, pues van a parecer harto run nuevo iniciando actividades. Pero bueno, ese es un tema y lo último... Oye, pero esas dos mil cajas que tú señalas que entregó el gobierno a través de la gobernación y también a través de la CPC... El gobierno entrega cerca de tres mil. ¿Perdón? ¿Sabes tú más o menos cuántas entregaron? La mitad, menos de la mitad. Unas mil porque hasta al menos, al menos hace dos o tres días atrás la información que yo tenía es que habían cerca de dos mil cajas guardadas ahí en el gimnasio. En el gimnasio municipal. Y la logística ahora para encargar las treinta y cinco mil cajas va a ser una locura. O sea, finalmente las cajas van a estar... ¿Y si no han sido capaces de entregar estas del gobierno? Por eso, van a estar para fines del mes de julio, principios del mes de agosto, cuando la gente ya... Bueno. Ahora, yo me pregunto, si pasan por mi casa y yo no estoy, ¿me van a dejar un papel para ver si la puedo retirar? ¿O cooperé con todas esas casas que hoy día no hay nadie en la casa? Si hay gente que está trabajando. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, yo pensaba... Yo pensaba recibirla porque tenía una persona a quien se la iba a donar. Pero hoy conversando con alguien me dijo que no la recibiera. ¿Por qué? Me dijo que no, que no era conveniente, porque finalmente ellos iban a decir que a mí me la habían entregado y que era una persona que no necesitaba y finalmente se puede generar un efecto contrario. No, no, no. Yo creo que está en un error, Carlos. El peor error que puede cometer una persona como tú, como yo, como aquel, que no la necesita es no recibirla. Porque lo más probable es que esa caja siga igual como entregada y la van a entregar al lado, que la van a recibir, pero se va a sumar una sola caja, no dos. ¿Ya? Yo creo que yo al menos, en mi condición, la recibo y después sin pantalla, sin nada, alguien la va a recibir. Si alguien quiere decir sí, efectivamente, don Martela me la dio a mí, lo hará. Pero a mí no me interesa, como ya lo hemos hecho con varias colaboraciones, que no vamos con la foto. No me parece mal el que lo hace, pero tampoco me parece bien no hacerlo. O sea, es una decisión propia que uno vea cómo lo hace. Cuando la municipalidad le propuso este tema de las 35.000 cajas de mercadería al consejo municipal, según lo que señala el concejal Jesús Roja, en algunos medios de comunicación, solamente le pasaron una hoja con cinco reglones en la que fundamentaban cómo se iba a hacer el tema de la compra de las cajas, cómo se iba a hacer la modificación presupuestaria, y punto. Lo más gracioso es lo que se supo en la noticia, que en ese consejo, algo que a mí me parece increíble, el concejal Michael Concha, del Partido Socialista, se opuso, estuvo en contra de este proyecto de las 35.000 cajas. Y esa fue la noticia. Claro, y ahí la alcalde le levanta la voz por lo que señala en la prensa y le señala que justifique, o sea, una persona que justificó una compra de 35.000 cajas en cinco reglones le está pidiendo al concejal que justifique el por qué no estaba de acuerdo. Claramente el concejal le dijo que... No, y le dijo, y haga la cortita, no de la lata. Claro. Bueno, el concejal le dijo que hay que priorizar a la gente más funercial y con un gustón de perugruyo. Pero bueno, el populismo arado que Linares, Marcelo, está a la orden del día.